¡Venga! ¡Vaya, mira! ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! Dejarla llorar Que quiere estar sola Cuando dice el momento Cuando dice la hora Fue corto y placer Fue larga la espera Fue ciego el amor Por él la supera Cobarde, cobarde Que pasa a una mujer Ese es un hombre cobarde Que de fe se asumere Que el nacido se la grande Y se toca la gente Cobarde, cobarde Que pasa a una mujer Ese es un hombre cobarde Que de fe se asumere El castigo se la grande Y se toca la gente En la mujer En la mujer Puede Cubarde, pen Eras como una paloma que volaba libremente y en la cárcel de la droga te has metido para siempre. Tú tenías quince años de ilusión en tu mente y ahora tienes diecisiete pero nada te divierte. Eras como una paloma que volaba en libertad, pero él te cortó las alas con lo que te dio a probar. Ahora te sientes cansada y no la puedes dejar. Inténtalo a tu manera, de nada sin te llorar. Déjala ya, no ves que te está matando y está cambiando tu personalidad. Las bromas son un veneno, no te hace falta para volar. La juventud tiene alas y tú eres joven para soñar. Soñar por enamorarte, por ayudarte. Déjala ya, déjala ya. No ves que te está matando y está cambiando tu personalidad. Las bromas son un veneno, no te hace falta para volar. La juventud tiene alas y tú eres joven para soñar. Soñar por enamorarte, por ayudarte. Dejala ya, déjala ya. La juventud. Gloria Sabaxi Carmen Sus ojos luna encendían En medio de la noche Carmen Carmen Pero ella se fue de nilera Carmen Dejándome tan solo el recuerdo Y sin mi alegría Carmen 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 Dime dónde está Que quiero vencer Los días van pasando Y no te encuentro Y más de profundidad En mi mente Carmen Carmen Dime dónde está Que quiero vencer Los días van pasando Y no te encuentro Y más de profundidad Y más de profundidad Nos vemos en terminadas Y más de Sweet